Estadísticas y alturas de distribución normal Excel de los jugadores de béisbol Ejemplo de datos parte número 2 Prepárese respirando hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando un suave y relajante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si está comenzando desde una hoja de trabajo en blanco, es posible que desee comenzar allí si tiene acceso a este libro. Ahora tenemos 6 pestañas debajo de las 2 pestañas verdes de ejemplo. En esencia, la clave de respuestas, las 2 pestañas azules de práctica tienen celdas preformateadas. Así que podrías llegar al corazón del problema de la práctica. Las 2 pestañas blancas en blanco son donde comenzamos con solo nuestro conjunto de datos y un libro en blanco. Por lo tanto, podemos practicar el formato de las celdas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Esto es, por supuesto, donde continuaremos en este momento, hagamos un resumen de lo que hicimos en el pasado. Empezamos con nuestros datos en blanco. Aquí tenemos datos relacionados con el béisbol. Por lo tanto, las estadísticas de béisbol, que puedes obtener en diferentes lugares, si no tienes ningún conjunto de datos, es posible que desees ir a cago.com es un recurso. Y también hay una gran cantidad de datos relacionados con el béisbol que podrías recoger para practicar. Luego clasificamos esta información, creamos una tabla a partir de ella, recogimos lo que queríamos de ella, que son las alturas, y tiramos de las alturas a nuestra pestaña en blanco como nuestros puntos de datos iniciales. Así que podemos trabajar con esta información. Recogimos la media. La desviación estándar, la mediana, la moda, notamos que la media es similar a la mediana, así como a la moda, lo que es una indicación de que nuestro conjunto de datos está siguiendo un tipo de curva en forma de campana, por lo que podría ser capaz de aproximarlo con una curva de campana. Así que luego trazamos la curva de campana, calculando el punto inferior y superior de nuestras equis. Así que podemos trazar nuestras equis, que van a estar en el eje de las equis. Y luego usamos nuestra función non-dat-dias-di. Y también comparamos los datos reales en una distribución de frecuencias. Y mire el porcentaje del total comparado con la distribución normal para que veamos este gráfico. Así que ahora podemos ver que son bastante similares en naturaleza, lo que de nuevo, es una indicación de que esa curva de campana nos dará algo de poder predictivo, observamos la diferencia. Lo que también indica que hay una diferencia bastante pequeña, que la curva de campana nos dará cierto poder predictivo. Así que ahora lo que queremos hacer es pensar en cómo podemos crear una curva de campana con un tipo de gráfico de área, y luego pensar en cómo podemos dibujar una línea. Así que pudimos ver la parte superior de la curva de campana, la parte inferior de la curva de campana, y cómo en el medio tipo de preguntas. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. Aquí, podríamos hacer preguntas como, ¿Qué pasa si p de x es mayor que, mayor o igual que, digamos 79? Y cerrar eso. Ahora, con el fin de trazar esto, voy a traer esto aquí. Y solo voy a decir que por encima de esto x va a ser 79. O en realidad, lo dejaré donde estaba, lo volveré a levantar. Lo que quiero hacer es hacer esta dinámica, para poder cambiar este 79. Y cambiará esta etiqueta. Y también usaremos esta etiqueta en la parte superior. Así que esta es nuestra etiqueta elegante. Aquí, voy a hacer doble clic en él. Y al frente, voy a decir iguales, voy a poner comillas alrededor de esto porque este es el texto desde la P hasta el signo igual, voy a terminar esa cita. Eso significa que solo va a aparecer como el texto, luego lo voy a conectar con un final. Y luego este 79 quiero referirme a esta celda, ya no se puede ver, porque está tapado, pero voy a seleccionar este 79, poner el cursor aquí abajo y luego arriba hasta eso. Así que ahora que el 79 está en esa celda. Así que voy a reemplazarlo con ese de 13, que me dará el 79 y lo hará dinámico. Y luego voy a decir y conectarlo de nuevo con la última parte de las citas de texto, que es que las comillas entre corchetes y luego cerrarlas. Así que ahora es dinámico. Así que puedo hacer este anuncio y mi título se convierte en 80 right. Ahora, si tuviera que hacer eso, ahora estoy buscando todo lo que está por encima de 79. Entonces, si fuera a ir aquí, pensarías que sería de aquí para acá y puedes resaltar que sale a 1.67. 8, pero no puedo hacerlo, no puedo hacerlo de esa manera, no puedo resumirlo, porque necesitamos el área debajo de la curva. Entonces, si tuviera que hacer esto, tendría que decir 1 menos el punto de normadist. Así que puedo decir, bien, esto va a ser igual a 1 menos el punto de normadist. Y luego puedo tomar la X, que va a ser esto, y luego la coma, la media es 7,370. Y luego la coma, la desviación estándar 2.3, la coma, y tiene que ser acumulativa, por lo tanto true o 1, y cerrarla y entrar. Así que vamos a porcentuar para que la pestaña inicio, el grupo numérico porcentrifía y agregue un par de decimales. Así que está cerca de esto, pero no bueno, está bastante cerca, pero no exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, me gustaría ver eso pictóricamente en un gráfico, así que me gustaría poder trazarlo pictóricamente. Así que agreguemos también la Z aquí. Y debido a que la Z también es un tipo común de referencia para indicar que tan cerca está alguien de ese punto medio, es un gran término. Y entonces voy a hacer esto blanco, negro, blanco. Y centrémonos. Y así se va a calcular la Z. Como vamos a decir, igual a paréntesis, vamos a tomar cada X individual menos la media, y luego cerrar los paréntesis y dividirlos por la desviación estándar. Así que nos ha dado lo lejos que estamos, la X está en términos de desviación estándar. Y de la media. Así que hagamos doble clic y copiemos eso, esperaré un segundo, no puedo hacer que algo esté mal, algo ha salido horriblemente, horriblemente mal. Lo que sucedió, estos dos números deben ser referencia absoluta. Así que los que están en la columna D, así que voy a poner mi cursor en DAF4. En el teclado, D, 3F4, en el teclado, signo de dólar antes de la DS, los 2 y 3, entra, vuelve a poner el cursor sobre él, luego haz doble clic en el controlador de relleno y boom, para que puedas ver que el punto medio está en 7370. Así que entre aquí y aquí, 73 y 74. Ahí es donde estás en ese punto medio, ahí es donde estaría la puntuación Z, ya sabes, la media en 0. Bien. Entonces también voy a decir que esto va a ser igual a esta referencia dinámica. Y ahora tenemos esta referencia dinámica en la parte superior, y también podemos trazarla. Hagamos que eso sea blanco y negro, y centrémoslo. Muy bien, ahora empecemos a construir nuestro gráfico. Así que voy a construir mi gráfico de distribución normal usando los porcentajes de aquí, de la norma de distribución de puntos, pondré mi cursor en el título control, shift down, asegúrate de no levantar el 100 shift. Así que solo tenemos nuestro inserto de datos a la izquierda. Vamos a decir que inserte esta vez un gráfico de área. Así que voy a elegir esta área desplegable, algo así. Así que me quedo con esa. Voy a tirar de eso hacia la derecha, y luego voy a tratar de hacer esto un poco más elegante. Así que voy a quitar el título. Así que puedo hacerlo lo más grande que pueda. Y entonces la X inferior no es correcta, porque queremos empezar no en 1, sino en 64. Así que voy a ir a mi gráfico, diseñar mis datos. Y luego, en mi X, que está de este lado, edítalo y luego haz que sea un poco quisquilloso. Así que asegúrate de recogerlo aquí. Control, shift down. No recoja el turno total y luego entre. Y ahí lo tenemos. Así que parece que los está recogiendo correctamente aquí. Así que voy a decir que está bien, ahí lo tenemos para que podamos ver que ese punto medio es donde esperaríamos en el 74. Y luego tienes este tipo de distribución normal que se ve más o menos bien. Ahora, a veces es posible que también queramos tener la puntuación Z en la parte inferior. Así que puedo ver la X en términos de X, así como las X en términos de la Z, la puntuación Z, así que sería genial tenerla. Así que a veces es un poco complicado hacer eso. Y a veces tenemos que agregar que sería útil agregar otra columna para obtener esa puntuación Z un segundo X aquí, segundo X horizontal. Entonces, para hacer eso, primero obtengamos algunos otros datos. Esto va a hacer que P de X es mayor o igual que 79. Así que lo que voy a hacer ahora es decir que quiero recoger este número cuando llegue a 79 o más. Así que podría hacerlo de esta manera, podría decir, está bien, bueno, esto va a ser igual a esto hasta aquí, y luego trazar eso, eso funcionaría. Pero quiero hacerlo. Así que puedo cambiarlo automáticamente con sólo cambiar este número. Así que podría usar, puedo usar una función lógica para hacer eso, que se vería así. Así que voy a ir arriba y decir, si es igual a F paréntesis, aquí está mi prueba lógica. Si este número es mayor que es mayor o igual que este número 79, voy a F4 ese número. Porque quiero que sea F4 absoluto, referencia absoluta del signo de dólar, en otras palabras, signo de dólar antes de la de y el 13, luego la coma, eso es lo que significa la coma. Y mi referencia if, el valor que quiero que sea el valor, entonces quiero que el valor sea este valor porcentual. Así que hazlo, si no, coma, que quiero. Quiero que lo dejes en blanco, es decir, entre comillas dobles, porque no hay nada en el medio, ese es mi formato de texto. Así que simplemente no hará nada allí, ciérralo y entra. Y que no hay nada porque está debajo. Así que voy a hacer doble clic en el controlador de relleno, y debería ver que aparece aquí abajo. También voy a agregar el formato de la pestaña inicio por ciento a pi y embolizar destinado. Y ahí lo tenemos. Ahora puedes obtener una aproximación sumándolo aquí abajo, alt, enter, y vamos a subirlo a la parte superior que adivinó mal. Las hormigas bailarinas necesitan subir a la cima, por lo que será dinámico. Y luego vamos a desafiar por ciento este número de pestaña de inicio por centri-fi, obtenemos el 1.78, que no es lo mismo que obtuvimos aquí. Y pensarías que este sería el cálculo más correcto, porque no puedes simplemente resumirlo porque estamos hablando del área debajo de la curva. Pero ahora que tenemos esto, nos gustaría agregar esto a nuestro gráfico para que podamos obtener esa representación pictórica. Así que voy a volver a mi gráfico de aquí y decir, queremos agregar otro conjunto de datos. Así que voy a hacer clic en él, ir a mi gráfico, diseñar mis datos en la parte superior, voy a tirar de esto aquí, para poder verlo un poco mejor. Y luego queremos sacar estos datos de forma paralela. Así que voy a agregar un conjunto de datos completamente diferente, lo voy a nombrar con ese nombre dinámico que pusimos arriba. Así que aquí está el nombre elegante que se está agregando. Y luego el conjunto de datos, voy a eliminar esto. Haga clic aquí, es un poco quisquilloso en este caso. Así que ten cuidado, debes ponerlo en la parte superior para recogerlo todo. Y luego presione Control Shift hacia abajo, asegúrese de no recoger el total, así que sube. Así que ahí está. Y luego bien, ahí lo tenemos. Y ahí lo tienen, elegí ese tipo de línea, es un poco torcida, porque no tenemos una gran cantidad de datos que usamos para poblar esto, pero te da esa línea. Así que voy a decir que está bien, y ahí lo tenemos. Así que voy a decir ok. Y ahí está nuestra línea aquí en el 79. Así que tenemos el 79. Pueden imaginar pictóricamente que ese pedacito naranja, entonces, está representando esta, esta parte, que debería tener un área inferior a 120. A la derecha, podemos ver la representación pictórica. Así que ahora podría decir. Muy bien, veamos si puedo agregarle una leyenda, haciendo clic en la leyenda del botón más. Así que este azul es la P de X todo. Y luego la naranja es la P de X mayor o igual que 79. Recuerda, si este P de X es mayor o igual que 79. 13-39. También sabemos que el azul va a ser una especie de, ya sabes, el inverso de todo menor o igual a, en esencia, el 79. Derecha. Pero podemos usar este gráfico para responder a otras preguntas también, como por ejemplo, ¿cuál sería menor o igual que sería el lado azul? Pero es posible que también queramos tener otro gráfico para representar otras preguntas. Lo siguiente que podríamos tener es, por ejemplo, un tipo de pregunta en la que diga P de bueno, antes de hacer eso, agreguemos también la puntuación Z a esto. Así que quiero agregar la puntuación Z, lo que puedo hacer ahora. Entonces, si me gusta hacer doble clic en esto, por ejemplo, debería abrir los datos de formato. Y luego estoy en esta área a la derecha, y tenemos una primaria y una secundaria. Y queremos tener un eje secundario. Así que voy a tener un eje secundario porque quiero agregar otra X para poder mostrar no solo las X sino también una Z. Así que voy a decir que está bien, está un poco desequilibrado en este momento, pero creo que seguirá estando bien, así que voy a eliminar esta parte. No lo necesito, no lo necesito. Así que voy a hacer clic en eso y eliminarlo. Eso hace que vuelva a aparecer correcto al menos, y luego vamos a revisar mis datos en la parte superior. Y en el segundo conjunto de datos, voy a usar una X diferente. Así que voy a retomarlo seleccionando la edición, y luego voy a decir que se va a nombrar la X o la Z. Así que ese es el nombre que somos, necesito ajustar el rango, el rango. Así que eso va a ser desde aquí hasta aquí. No total, eso se ve bien. Así que voy a decir, está bien, asegúrense de que se recoja, pueden ver que lo recogen por aquí. Así que eso parece correcto. Voy a decir, está bien, no parece que nada haya cambiado, hasta que presiono el botón más. Y en este eje X, voy a golpear la flecha. Y luego decir que quiero una horizontal secundaria. Y ahí está, lo recoge cerrando este pequeño verde. Ahora me gustaría llevar esto hasta el final, podrías dejarlo ahí, se ve bien. Pero voy a llevarlo hasta el fondo porque estoy acostumbrado a eso. Así que voy a hacer doble clic en él. Estoy aquí y el formato, y voy a bajar a las etiquetas. Y luego voy a decir a la posición de la disquera, bájala, bájala. Swim bajo, dulce, no sé por qué me vino a la cabeza esa canción. Así que ahí está. Así que ahora podemos ver que la Z, podemos ver esta X por la posición Z, así como la X. Y a menudo tendrás preguntas en términos de X, o en términos de una puntuación Z. Bien, ahora podríamos tener otras preguntas, podríamos decir, bien, bueno. ¿Qué pasaría si dijéramos que p de X es menor que, menor o igual que, y hagamos el 79? Solo para mostrarlo aquí. Ahora, de nuevo, podrías usar más o menos la misma gráfica, porque podrías decir, bueno, si p de X es menor o igual que 79, sería como el inverso de esto, que sería una especie de azul. Pero es posible que queramos un gráfico completamente diferente. Así que hagamos esto dinámico. Primero, voy a decir, pongamos el 79 aquí, así que puedo cambiar eso. Y luego cambiaremos esta etiqueta automáticamente haciendo doble clic en la etiqueta, vamos al final de ella, es igual a comillas desde la P hasta la igual a. Para convertirlo en un campo de texto, y luego Shift o N y conectarlo, y luego ese 79, lo voy a resaltar y reemplazarlo, colocando el cursor sobre esa celda. No se puede ver el 79, pero está ahí. Y luego voy a vincular eso con una cita de campo de texto y una cita, para cerrar los corchetes, y citar, y entrar. Así que ahora puedo cambiar ese 79 a 80 o algo así, y cambia automáticamente. Muy bien, entonces el cálculo, entonces va a ser un acumulativo. Puedes verlo aquí hasta y hasta eso. Así que es básicamente la parte azul, ¿verdad? Así que puedo decir, bueno, esto va a ser igual a la norma punto dist. Y luego la x es ahora vamos a hacer el 79. Coma, y la media va a ser esta. Y luego la coma, la desviación estándar, la calculamos aquí, la coma acumulativa, sí, verdadera, o solo una, y entra. Formateemos en la pestaña inicio, el número de porcentaje de phi agrega algunos decimales. Y estamos al 100%. Eso parece terriblemente alto. Reduzcamos esto a 79. Correcto, y ahí está. Entonces, y también podemos verlo de esta manera, puedo decir que esto es igual a lo mismo. Y esto va a ser igual a 1 menos este número, ¿verdad? Y luego espera un segundo, vamos a disparar en casa pestaña número grupo por ciento desafiar. Y obtenemos algo ligeramente diferente porque está justo en la línea de la 79. Si hago doble clic en este, y lo cambié a este punto menos uno, o punto uno, correcto, entonces me acerco un poco más, pero lo voy a dejar donde está. Porque lo que me gustaría hacer ahora es practicar la trazabilidad de otro gráfico como ese. Así que voy a ir por aquí, voy a hacer otra columna. Y voy a dinamizarlo retomando esto aquí. Así que esto va a ser p de x es menor o igual que, en este caso, 79. Y por supuesto. De nuevo, podemos cambiarlo cambiando este campo dinámico, pero lo mantendré ahí. Por ahora, hagamos esto en blanco y negro. Así que voy a ir a la pestaña de fuentes, en blanco y negro, y luego vamos a centrarla. Y ahora quiero verlo en un gráfico diferente esta vez. Así que voy a tomar otro gráfico y vamos a empezar por el mismo punto de partida. Voy a tomar la p de x y desplazarme hacia arriba para no recoger el inserto 100. Es un gráfico de área. Desplegable, voy a tomar un gráfico de área aquí abajo. Ese es el indicado. Y luego voy a borrar el título. Y construyamos esto en el mismo formato. Así que voy a ajustar los ejes. Así que voy a ir al gráfico, datos. Datos, seleccione, y elija la opción editar. Voy a reemplazar las x de aquí con mis x. Control, mayús hacia abajo, mayús hacia arriba para no recoger el total. Bien, ahí están, eso se ve bien. Así que voy a decir, ok, entonces voy a agregar esta columna esta vez. Así que voy a poner el cursor aquí, voy a ir a los datos de diseño de gráficos. Y luego voy a decir seleccionar datos. Vayamos entonces a la adición. Así que voy a agregar datos, la serie va a tener este nombre. Quita estas cosas aquí abajo, y voy a hacer clic en este pequeño icono, poner el cursor en la parte superior, para poder hacerlo dinámico, recogiendo todo el cambio de control de la columna hacia abajo. Y esperemos un segundo, ha ido demasiado lejos, ha sido demasiado lejos. ¿Qué estás haciendo? Bueno, espera, todavía no tengo nada aquí. No puedo hacerlo. Así que voy a seleccionar los datos. Y luego configuraré Enter. Y luego diré, está bien, todavía no hay nada, porque no he agregado los datos, lo que sería útil. Así que voy a decir, bien, ¿qué voy a hacer para obtener los datos? Voy a decir, usando nuestra prueba lógica, de nuevo, porque quiero elegir todo lo que va a ser menor que el 79. Así que esta vez, queremos decir menos que, incluyendo a alguien que recoja este, puedes ver que ahí es donde está la vuelta de más. Así que vamos a llevar eso hasta ahí. Así que pensarías que sería como esta cantidad 99.44. Si tuviera que sumarlo de esa manera, no se relaciona con estos números de aquí, porque el área debajo de la curva. Así que esto va a ser igual a los corchetes F, y voy a decir que si este número es menor o igual que este 79, este número, entonces coma, ¿qué quieres que hagas? Quiero que elijas este número, luego el porcentaje relacionado, pero si no, coma, eso es lo que significa la coma. Quiero que lo dejes en blanco, entre comillas dobles para dejarlo en blanco, cerrando los corchetes, y entra. Así que pone eso allí, voy a porcentaje a fi en el grupo de números de la pestaña de inicio por ciento a fi agregando algunos decimales, haciendo doble clic en el controlador de relleno para bajarlo. No funciona porque no hice algunas referencias absolutas. Haciendo doble clic en el de nuevo, todo lo que está fuera de mi área de trabajo. Este número en particular, de 15. Necesito hacer absoluto poniendo mi cursor de 15 F4. En el teclado, signo de dólar antes de la de y el 15, ingrese. Intentémoslo de nuevo. Pongo el cursor sobre él, hago doble clic y lo derribo. Así que ahí está. Así que ahora pueden ver que lo bajó y les da este pequeño ajuste aquí abajo. Así que puedes ver que es bastante pequeño en el extremo superior, porque no tenemos muchos datos. Pero entiendes la idea de que puedo hacer esto. Hagamos de esto algo diferente. Ahora vamos a hacer que sea 76. Así que ahora el área naranja representa esto. Puedo agregar el botón más de la leyenda y decir que quiero la leyenda. Y boom. Así que ahora tenemos eso ahí. Y ahora tenemos eso como una dinámica y el naranja representa esta columna. Así que también podemos añadir la puntuación Z, por supuesto. Así que podría decir, hagamos doble clic en este acceso secundario, y luego cerremos esto, eliminemos estas cosas, no lo necesito. Y luego, en mis datos de arriba. Quiero ir al segundo bit y ahora borrar esto o cambiarlo para que recoja mis puntuaciones Z. Y está bien, y boom, y bam. Y ahora tengo que pulsar el botón más, y los ejes, añadir el eje secundario. Y ahí está. Además, para sacarlo de eso nuevamente, apáguelo y luego haga doble clic en este bit. Voy a llevarlo al fondo debajo de las etiquetas, y luego lo bajaré al fondo de los cinco pobres o si lo prefieren, y luego lo bajaré y boom, para que podamos hacer eso. Así que ahora tenemos ese gráfico. Ahora, la última, podrías decir, bien, bueno, ¿qué pasa si yo, qué pasa si quiero un gráfico intermedio? Así que hay un par de formas diferentes en las que podríamos hacerlo. Pero si voy a hacer una pregunta, y si es entre esto o aquello. Voy a traer este aquí. Bien, bueno, entonces podemos hacer otro, podríamos hacer otro. Si quisiéramos. Y di que voy a hacer una palabra donde tengo. Veinticinco horas y dos minutos. Digamos que un inferior y un superior para llegar entre ellos, ¿verdad? Así que ahora voy a decir algo como p de x. Y me gusta hacerlo de esta manera, probablemente no sea la mejor manera de escribirlo. Pero me gusta decir que x va a ser mayor o igual que, digamos que va a ser mayor o igual que 72, y 72. Y menos que. Menor o igual a 79, algo así, haré esto un poco más grande. Así que puede que esa no sea la forma más perfecta de escribirlo. Pero eso es lo que tiene sentido para mí. Derecha. Así que eso va a estar entre 72 y 79, incluyendo 72 y 79. Así que voy a decir que la parte inferior es 72. La parte superior va a ser 79 es el punto, si quiero que este sea mi título arriba, quiero hacerlo dinámico. Así que puedo cambiar el doble clic inferior y superior en esto, voy a decir que es igual a comillas. De aquí a aquí, quiero ser texto. Así que comillas, y luego voy a decir a i n. Y para unirlo. 26 horas y 24 minutos. Voy a seleccionar el 72 y lo recogeré desde aquí. Así que recoge esa célula. Y luego esto y yo quiero ser texto, así que necesito otro final. Y luego lo voy a vincular con la cita textual del final. Así que un extremo es el código y el otro extremo es el texto. Así que voy a vincularlo, y de hecho, quiero que el final llegue hasta esta cita final, como texto y luego otro y para vincularlo al 79, al que quiero que se haga referencia no como un número codificado, sino como esta celda superior. Y luego también quiero vincular eso con otro y, y luego citas alrededor del último fragmento de texto. Que es cerrar los paréntesis. Así que eso es un poco confuso, pero funciona maravillosamente. Y si lo haces un par de veces, de alguna manera lo consigues, lo haces bien. Así que si fuera a hacer eso con un con un cálculo aquí, se vería algo así, tendríamos que decir que tengo que hacer, tengo que llevar todo hasta el límite superior menos todo hasta el límite inferior. Y entonces voy a decir que esto es igual a norm.diasd. Y la x va a estar en los límites superiores 79, media 73.7, desviación estándar 2.3, acumulativa, si o una cerrando la menos norma.dist, tabulación, x, inferior x 72, media 7370, desviación estándar 2.3, acumulativa si o uno y ciérrelo y entra. 28 horas y 21 minutos. Vamos a porcentuar la pestaña de inicio pi número de porcentaje a pi sumando algunos decimales. Y ahí lo tenemos. Ahora, si quisiera graficar eso, voy a decir que está bien, digamos que esto va a ser igual a mi referencia dinámica de aquí. Y luego centraré esa pestaña inicio, el centro de alineación del grupo de fuentes rápidas, negro, blanco, está bien, y luego voy a decir, bien, ahora con mi, en lugar de tratar de hacer una función if que recoja ambos, solo voy a tomar estos dos. 29 horas y 2 minutos. Y voy a decir que quiero que lo hagas, bueno, hagámoslo de esta manera, una forma en que puedes hacerlo es que podrías tratar de trazar el inferior, puedes trazar el superior, y luego puedes tratar de sumarlo solo si algo muestra si es mayor o igual que cero, o algo así con una función if. O puedo hacer algo como esto, puedo decir que esto va a ser igual a paréntesis. Y luego hay básicamente dos pruebas que deben cumplirse. Así que voy a incrustar ahora una función final. Así que ahora tengo un final dentro de mi f para poder tener mis dos pruebas. 29 horas y 40 minutos. Así que si voy a decir y entonces si la prueba lógica va a ser este número, la décima. Si es así, digamos que vamos a decir que tiene que ser menor que, o digamos que tiene que ser mayor o igual que la oferta más baja, el 72. Y entonces vamos a decir una coma. Y también queremos decir que este número de aquí va a ser menor o igual que el límite superior 79. Con esto se cierra R. Y así hemos incrustado esas dos condiciones en el if usando el unbutter end, y luego que, entonces voy a poner una coma, ¿qué vamos a hacer si eso es cierto? Bueno, si eso es cierto, entonces toma la PDX, y luego la coma, si no es cierto, solo queremos que lo deje en blanco, que son dos comillas, y luego ciérrelo y entra. Así que no hay nada. Si doblo bueno, ahora voy a hacer doble clic en el de nuevo, necesito referencias absolutas para estas dos celdas, que está en las columnas D y E. Así que cualquier cosa en D y E, así que esta vez F4. Y luego este F4, convirtiéndolos en signos de dólar absolutos antes de las letras y los números, ingrese y luego haga doble clic en el controlador de relleno para tirar hacia abajo. Y luego puedes ver que básicamente suma esa parte del medio. Destaquemos todo esto, pestaña Inicio. Grupo numérico por Centrifía añadiendo algunos decimales. Muy bien, ahora vamos a hacer otra una vez más, nuestro, nuestro gráfico. Así que voy a empezar de la misma manera, control, shift down, shift up, insert, los gráficos despliegan aquí, queremos un gráfico de área, vamos a tirar de eso a un lado, quitar el título. Voy a desplazarme un poco hacia un lado, haré esto un poco más rápido. Como hemos visto esto varias veces, voy a ir a los datos de arriba, voy a ir a los ejes, selecciono los datos, quiero arreglar estas X, selecciono en este, voy a elegir a mis ex. Control, shift down, shift up. Y está bien, y está bien. Así que boom, se han ingresado las X, luego voy a tomar mi segundo conjunto de datos, yendo a los gráficos, datos, nuevamente, agregando el segundo conjunto de datos, que se llamará este nombre dinámico de podría dinete. Eliminando este bit, voy a seleccionar este elemento. Así que quiero recoger todo el rango, a pesar de que solo hay datos en el medio, y decir que está bien, así que ahí está que lo trajo. Está bien, boom, eso se ve bien. Y luego voy a hacerlo, así que ahora pueden ver que este es el límite superior. Así que bien, esto está en el medio, aunque parece que casi está recogiendo todo el trozo debido a ese triángulo, pero está bien. 32 horas y 37 minutos. Así que ahora voy a decir muy bien, hagamos doble clic en este, dándonos nuestra serie de datos de formato, hagamos nuestro eje secundario cerrando esto, voy a quitar este bit porque no lo necesito. Y luego voy a entrar en mis datos de nuevo, el segundo conjunto de datos, cambiando el eje secundario para que sea la puntuación Z, control shift hacia abajo. Y está bien. No lo recogió. Fíjate que a veces es un poco quisquilloso porque pude ver que no lo hacía. ¿Qué hiciste en Excel? Cierra eso. Voy a seleccionar esto. Es un poco quisquilloso. Control shift hacia abajo. No me voy a enojar. ¿Qué hiciste en Excel? ¿Por qué lo hiciste? ¿Hombre? 33 horas y 20 minutos. ¿Por qué hiciste esto? Como si ya ni siquiera te conociera. ¿Sobresalir? ¿Bien? No seas demasiado duro con eso. Haga doble clic en él, etiquete y bájelo hasta la parte inferior inferior. Y ahora tenemos esto entre 1 que es dinámico, porque si hago el límite superior, digamos que lo hacemos entre 74 o algo así. Ahora puedes ver que básicamente te da ese entre 34 horas y 2 minutos. Por lo tanto, es posible que no necesite todos estos gráficos para representar sus datos, uno probablemente estaría bien. Pero si quieres ser capaz de construirlos para que puedas representar tus datos gráficamente porque a menudo es bastante útil hacerlo. Vamos a formatear un poco esto. Ahora voy a seleccionar todo esto. Lo haré en el número de la pestaña de inicio, seleccionaré un cubo. Hagámoslo azul. Hagámoslo bordeado. Así que ahí tenemos eso y luego puedo seleccionar todas estas cosas. Hagámoslo pestaña de inicio, grupo de fuentes azul y o, no blanco. Deshacer, deshacer, control Z. Vamos a bordear eso. Y podríamos sumarlo si queremos Alt-Igual solo para sumar nuestros totales Alt-Igual-My también. Alt-Igual-Io, no de esa manera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces en Excel? ¿Quieres elegir las cosas de arriba? ¿Sabes lo que quería? No juegues. No te hagas el tonto. No te hagas el tonto conmigo. Veo lo que estás haciendo. Veo lo que estás haciendo. Creo que eres muy inteligente. Pero puedo decirlo. Muy bien. Así que ahí vamos. Ahora deberíamos tener un espacio entre nuestra tabla de aquí, así que voy a poner el cursor en la columna F, hacer clic con el botón derecho e insertar. Y luego voy a borrar el formato aquí, solo para tener ese intermedio un poco. Así que no todos están conectados entre sí con mi mesa. Voy a volver a mi pestaña de inicio y hacer algunos bordes alrededor de eso. Y eso te ayudará a responder preguntas y verlo gráficamente, ya sea que estés dando X o si te dan puntuaciones Z, y luego puedes y luego puedes dibujar y puedes dibujar varios gráficos. Incluso si no puedes dibujarlos a mano. Hagamos un repaso rápido de la ortografía. ¿Tenía esto? ¿Cómo se ve la ortografía? Es perfecto. No puede ser que el corrector ortográfico esté mal, pero ahí está. Es bastante bueno.